¡Hey! ¿Qué tal gones? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en el Mar del Future Fight Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Dazzler, a Tain, el nuevo uniforme de Black Bolt Y vamos a revisar el uniforme de Iceman, que se me olvidó revisarlo Y entonces, si quieren saber qué tal están estos nuevos uniformes, menos el de Iceman, porque no lo puedo probar Los invito a que vean todo el video Y dicho eso, comencemos ¡DRAGO! Ojo, también recordarles que acabo de subir un video hablando acerca del potencial trascendido Si quieren saber cómo funciona esta nueva mejora que van a tener los personajes, te invito a que veas el video pasado Que va a estar en el canal, y si me acuerdo se los dejo aquí en una anotación en la pantalla Pero bueno, vamos a comenzar con la review Y yo creo que vamos a comenzar viendo primero el uniforme de Iceman, que es el uniforme que no voy a poder probar Primero uniforme para Iceman, le da probabilidad de activación al utilizar la habilidad paralización Se aplica a ti, aumenta el daño crítico en 45% y aumenta el 35% en todos los ataques Así que vamos a ver el tema de las habilidades de Iceman Yo la verdad, no me lo he comprado porque no me parece buen personaje Y como pensar en tener que comprarle un uniforme, la verdad, no Ahora que no sé ni siquiera cómo se van a conseguir este tipo de uniformes Entonces la verdad, tengo un poco de dudas con respecto a este uniforme y al uniforme de la niña esta De la Miss Marvel, Kamala Khan Que la verdad, sí les tengo que comentar que no me parece la gran cosa Y yo siento que está muy parecido, ¿no? A ver, vamos a ver Ah, bueno, ok En el otro salta y en este tiene el caminito de hielo Esta habilidad sí es más chafa Ok Ah, pues sí, sí cambia Cambia bastantito con el uniforme No todo cambia, pero sí cambia en algunas partes Por ejemplo, la habilidad número 1 aquí va corriendo La habilidad número 2, pues también hace lo mismo, o sea, nada Digo, para conquista o algo así, pues sí va a funcionar La habilidad número 3, saca otros Iceman que disparan, eso me gusta La habilidad número 5 sale el gigante y la número 4 se cancela rápido La mejora parece ser que va a estar interesante Digo, si tienes Iceman, no sé, es que ni siquiera sé cómo se van a poder conseguir estos uniformes Pero resumiéndole, se ve bueno el uniforme, la verdad No les voy a mentir, el que sí se ve un poco más chafita es el de Kamakala Pero bueno, aquí tenemos a los que vamos a hacerle review el día de hoy Tenemos a Tain Personaje premium obtenible, única y exclusivamente con paquetes o el selector de videos premium normal Dazzler, personaje premium únicamente conseguible con el selector de Gen X Premium de paga Y Black Bolt, que es un personaje farmeable Que tiene nuevo uniforme y tiene Tier 3 Así que pues bueno, comencemos describiéndolos qué es lo que tiene cada uno Tenemos aquí a Tain Que ya cuando le hagamos bien la review vamos a conocer quién es Tenemos por aquí absolutamente nada al máximo más que la velocidad de ataque Tenemos universal, humano, inhumano, perdón, varón, supervillano, pura maldad, durabilidad Y tiene fuerte, característica fuerte Tenemos el equipo en 25 Tenemos todas las habilidades en más 6 Tenemos el Tier 2, aumenta el daño de la habilidad y el adicional Y todo el daño se reduce en 30% La habilidad número 1 tiene aturdimiento La habilidad de Perfect Cube tiene atadura y silencio La habilidad número 3 tiene Amberrizar Reducción de todas las defensas acumulable con Ignora Inmunidad Y tiene 30% de recuperación de vida La habilidad número 4 tiene Inflinge daño de quemadura, infringe daño de desangrado Y aumenta todos los ataques en 30% Y la habilidad número 5 tiene nuevamente Amberrizar Incapacitación Y se aplica a Tignor a Resquema en 20% con Invencible por 5 segundos Tenemos la pasiva 70% de posibilidad de perforar el efecto superarmadura, barrera y escudo de inmunidad Y el liderazgo tiene posibilidad de activación al estar mermado Se aplica a ti, eliminar todas las mermas y aumenta el 25% de todos los ataques Tenemos puesto tipo 0, tenemos fuerza de hull cabreado, tenemos un CTP de ira y no tenemos uniforme Para ser premium tiene cositas interesantes como el liderazgo y el nuevo efecto Amberrizar Que la verdad no se que hará Así que vamos a probarlo Luego tenemos por aquí a Rayo Negro Tiene ataque de energía, tiene 41.749 de ataque Tenemos la velocidad de ataque y la ignorar defensa al máximo Universal, inhumano, varón, superhéroe Tiene energía y tiene movimiento rápido Tenemos por aquí el equipo en 25 del personaje Tenemos las habilidades en más 6 Tenemos el tier 3 Reduce las velocidades en 15%, aturdimiento, silencio y reducción de todas las defensas Acumulada con ignore inmunidad Que la verdad se ve, se ve bastante bueno Y aparte tiene ignorar esquivo en 45% con 80% de posibilidad de perforar el efecto superarmadura Tiene invencible y aparte aumenta el daño en 35% una vez Tenemos el tier 2 Aumenta el daño por impacto en cadena en 25% cuando atacas Que esto la verdad es que ayuda bastante Y esto se lo cambian con el uniforme Entonces el uniforme es necesario Tenemos la habilidad número 1 que tiene aturdimiento La número 2 que inflinge daño de sangrado con aturdimiento La habilidad número 3 Tiene daño de conmoción Y acumula el daño auténtico inflingido al enemigo La habilidad número 4 Tiene reducción de todas las defensas acumulables con ignore inmunidad y protección de impactos Y la número 5 Tiene aturdimiento con silencio con recuperación del 15% de vida con invencible Y aumenta todos los ataques en 40% Perdón Tenemos la pasiva Se aplica al estar mermado Se aplica a terminar mermas por 5 segundos Y tenemos el liderazgo aumento del 65% en todos los ataques a todos los inhumanos Tenemos puesto tipo 0 Tenemos fuerza de Hulk cabreado Tenemos un PC de Ira Que la verdad está bastante baja las estadísticas Va a estar interesante probarlo Es más ni siquiera se está al máximo Y tenemos aquí el uniforme de Marvel X Tenemos aplica a ti Todo el daño se reduce Cambia los efectos de la habilidad poder Regio Conciencia cósmica Y rey silente Los uniformes que nos pide Es el uniforme de la antorcha humana El uniforme de Emma Frost El uniforme de Lovesno El uniforme de Capitán América de Endgame Y el uniforme de visión de un Kani Avengers Así que lo que voy a hacer es mejorarle el obelisco Y ahora regreso Y por último pero no menos importante Tenemos a Dazzler Tiene ataque de energía Tiene 23.832 Tiene la velocidad de ataque al máximo Es detonación mutante mujer superhéroe Tiene proyección de energía Tiene el equipo en 25 Tenemos el tier 2 Se aplica aliados mutantes Ignorar esquiva en 70% Y aumenta el daño infligido a jefes en 65% El tier 2 es una tremenda bestia Tenemos la habilidad no 1 a 1 Que tiene probabilidades que guarda ataque La habilidad número 2 Tiene probabilidades que guarda ataque La habilidad número 3 Tiene aturdimiento con probabilidades que guarda ataque Con 15% de recuperación de vida Y aumenta todos los ataques en 35% La habilidad número 4 Tiene aturdimiento con silencio Con probabilidades que guarda ataque Y aumenta todos los ataques en 35% Y la habilidad número 5 Tiene aturdimiento silencio Con 100% de posibilidad de esquivar el ataque Con invencible Tenemos la pasiva resistencia a silencio y a cegar Y el liderazgo es bastante feo Con incrementar crítico Posibilidad de crítico en 6% Tipo puesto 0 de fuerza de jubil cabreado Tenemos un PC de ira que nuevamente no está al máximo Y tenemos el uniforme en moderno Así que también este voy a mejorarlo y ahora regreso Ok, vamos a comenzar las reviews con Dazzler Misión dimensional fase 14 Y sirve que aprovechamos para ver el tema de las habilidades La verdad tengo que admitir que están algo feas Por lo que tengo Por lo que veo Esta niña es como una chica disco También cuando la hagamos bien la review Vamos a hacerle Quien Conociendo los personajes Aprendiendo con Gon El daño que tiene es bueno Eso nunca se va a negar Las habilidades están algo extrañas Como que tardan en hacer daño O solamente me parece a mi Digo, estamos en una fase 14 Es una fase bastante alta Es complicada Pero como que Tarda en hacer daño No sé, está muy rara esta heroína O por no sé si por tirar tantas cosas En el mapa Siento que tarda en hacer daño A ver, vamos a ver aquí Por ejemplo contra el jefe Cuanto daño le logra hacer Y en cuanto tiempo Si, siento que hace poquito daño Bueno, ahí Bueno, es que tenía el obelisco activado Ah, no sé Es muy rara Posiblemente esta Al igual que Medusa Vale la pena equiparles Un CTP de percepción Para llevarlas en el equipo Meramente para potenciar Porque si está medio rara La vamos a probar en el jefe mundial Pero si, se me hace medio rara A pesar de que no tienen La recarga de habilidad al máximo Pero si está medio rara esta morra Ok, estamos con Tain También fase 14 De misión dimensional Vamos a ver que tan padre Ok, aberración Es como una congelación temporal Bueno, no es cierto La habilidad número 3 No tenía aberración Por ejemplo Las animaciones de este personaje Me gustan bastante Se ven chidas O sea, tema visual Bastante bueno Si se fijan Con este parece que el daño Es apenas ataca Y si el cubito se parece Es el que tiene la bruja escarlata El que tira con la habilidad Número 1 O el perfect cube de Merlin Oye, no sé Que será aberración No sé que tenga Pero este personaje Parece que hace más daño Que la otra morra La otra morra sirve Para potenciar Dazzler Pero este Si hace más daño Digo, no sé si estuvo bien La idea de haber sacado De una vez a este compa También no sé En el tema de los cómics A qué nivel de poder De Thanos está Pero sí está Al menos aquí en el juego Muy por debajo Del poder de Thanos Entonces Pues no sé Esperemos que en algún momento Le saquen habilidad No, potencial Trascendido Con habilidad 6 Pero aquí de momento Ojo, aberración Esto es aberración Amberrizar Pero qué es Amberrizar No sé qué sea Ok, hemos terminado Vamos a ver En cuánto tiempo Se lo pasó En 1 minuto con 9 Creo que sí Sí fue Más rápido Con este Que con Dazzler Y ahora Black Bolt Tier 3 Vamos a ver En cuánto tiempo Se logra pasar La misión La verdad La habilidad número 5 La 4 Son muy parecidas A lo que ya teníamos Lo cual me gusta La habilidad número 5 Del grito Me parecía espectacular Cuando salí Cuando por primera vez Jugué este juego Y vi la habilidad número 5 De Black Bolt La quise probar Porque pensaba Que iba a hacer mucho daño Ya después quedó Bastante energiado Ok El Tier 3 También grita O fue la habilidad Número 5 Y se le canceló El Tier 3 Bueno no sé Total Ahorita vamos a Ver qué tal Cómo funcionan Estos personajes Pero la verdad Ahora sí Black Bolt Parece ser Que va a estar Bastante bueno Lo cual espero Porque Al menos este uniforme Sí lo tendré Ah ok O sea Con la habilidad Número 4 Sigue golpeando Si usamos Los controles Manuales Ok El Tier 3 La animación Del Tier 3 No sé ni qué hace Quise cacharla Pero no supe Cómo cacharla A diferencia De los otros dos Este fue todavía Más rápido Estamos de regreso Vamos a probar A Thane Vamos a poner Este equipo Que se ve Bastante interesante Y pues Vamos a ver Qué tal Nos funciona Tenemos la habilidad Número 3 Que tiene inmunidad Parece Parece ser No Congelamos Al jefe mundial Con la habilidad Número 3 Me gusta Ya saben Que las habilidades Donde tengamos Ventajas Contra los jefes Soy fanático También le metemos Emberración Al jefe Que parece ser Que emberración Es como un control Temporal Que eso La verdad Es bastante Interesante El daño Si se fijan No es nada bueno O sea En una fase 30 No está haciendo Apenas nada Según yo Es ataque físico Pero el daño No hace nada Es que es daño físico Con habilidad De daño Energía Ok Que hay un fail Tiene ataque físico Pero tiene habilidades Energéticas Entonces igual Va a funcionar mejor Contra el enano Vámonos para allá Pues bueno Se me buggeó De una manera Bastante extraña El tema Del jefe Pero Vamos a ver Que tal ahora Vamos a ver Si ahora si Le hacemos más daño Recuerden que tiene CTP de ir al amigo Se me olvida Que la habilidad Número 5 Tarda todavía Un poco más En activarse Pero vean Es demasiado bueno El poder de Amberración Se me hace Muy interesante Ahora El daño La fase 30 Está bien Digo Me hubiera gustado Que hiciera un poco más De daño De hecho Si no tuviera el CTP De ir así Sería bastante malo El personaje Aunque en realidad Posiblemente Le pudiera quedar Hasta mejor Uno de energía Pero ¿Por qué uno de energía? Porque no le tengo subido Ni las estadísticas De índice crítico Ni esquiva Entonces Cuando tienes uniforme Pues es más fácil Poder balancear Al personaje El daño Pues está bien Digo Es una fase 30 Tenemos liderazgo De ignorar esquiva Para que Le encajemos El mayor número De golpes Pero aún así Me queda Me queda De ver Un poco El amigo Si me queda De ver un poco El tema Del daño De este compa Ahora Ahora que Les digo Que se me hace Bastante extraño Que aunque Diga que tenga Daño físico No le haga daño A medianoche Así que pues Aquí tampoco Parece ser Su fuerte Igual si saben Contra que jefe mundial Podría valer la pena Yo sigo diciendo Que va a ser Contra el enano Pero no puedo entrar Así que Pues bueno Ya casi pasamos De fase Una fase 30 Digo La fase 30 Está complicada Pero Siento que le falta Mucho daño Pero bastante O sea Tal vez si le metiera A Urus Y le subiera más El índice crítico Y le esquiva Veríamos un mejor daño Pero así tal cual Está el personaje Pues la verdad Es que No me termina De gustar Y lástima Porque las habilidades Son bastante ingeniosas Pero pues Si apenas hicimos El cambio de fase Imagínense Posiblemente Se me termina Acabando el tiempo Es que ve Te cortan la habilidad Y luego no sé Si tengo que Seguir esperándola O no El tema defensivo Está bien Digo Le aguanta bastante Bien Los golpes Una fase 30 Pero El daño Lo veo Muy Bajo Muy 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 Bajo Igual si lo probáramos En una fase 20 Pues se notaría La diferencia La diferencia Pero al menos Aquí Cuando quiere hacer Buen daño Hace buen daño Pero cuando no quiere No Entonces Un poco Un poco decepcionado Con el amigo La verdad Defensivamente Primeras impresiones Pues eso Le falta Le falta daño Al menos Tiene reducción De defensas Acumulable Con Ignor Inmunidad Que si no la tuviera También créanme Que sería Bastante más feo Este personaje Y recuerden También que la habilidad Número 5 Tarda un poco En atacar Cuando se le termina La aberración Aberración Al enemigo Es cuando utiliza El efecto ¿Cómo se llama? Amberrizar El efecto De amberrizar Es cuando te ponen La reducción De defensas Pero Digo No es Ah no Apenas lo utiliza Te Te va Te da la reducción De defensas Si se fijan Fueron casi 5 minutos De partida Si es algo Tardado Entonces A diferencia De Dazzler Este amigo No tiene daño Y no potencia Mínimo Dazzler Potencia Le metes Un CTP Percepción Y ya con eso La usas Entonces Pues bueno Eso es algo A tener en cuenta Ok Estamos de regreso Con Dazzler Vamos a ver Que tal está La chica disco Que yo la verdad Pienso que no va a hacer Mucho daño Le a todos Les voy a poner El mismo liderazgo Sé que podría Potenciarlos De una mejor manera Pero pues bueno A ver que tal Nos va la chica disco Este es ataque de energía Esta hace más daño Que el otro compa ¿Por qué? Porque el tier 2 La potencia Recuerden Defensivamente Esta morra Es muy Tiene la defensa Muy baja Muy 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 baja Muy baja Demasiado baja Diría yo Pero bajísima El daño es bueno Muy bueno La defensa Es muy 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 baja Entonces Para que lo tengan En cuenta No me acuerdo Ni siquiera Con qué habilidad Se recupera la vida Entonces Para que lo tengan En cuenta O sea Parece ser que tiene I-Frame Con todas las habilidades Bueno Esta no Esta simplemente Esquiva el ataque Cuando se lo van a aplicar El daño es bueno O sea Si lo comparamos Con Tain Esta tiene mejor daño Aunque en la misión Dimensional Parecería que no Defensivamente Como se dieron cuenta Es una completa basura A esta le hice un cambio Le bajé 10 fases Y le puse el liderazgo De Tain Para tener ataques Y eliminar mermas Entonces A ver si notamos Alguna diferencia Si la subían En una fase 30 Nos iban a estar Aplicando El tema Del ¿Cómo se llama esto? De De la esquiva Bastante seguida Entonces Es mala O sea Esta Si se fijaron Como pega O sea Se queda en un lugar Y la habilidad Sigue pegando En ese lugar Entonces La verdad Que esta se quede Como potenciadora Porque vean Cuando ataca Vean los rayos Si el enemigo Se mueve de ahí Ya valió madre Porque no le pegas Entonces El daño que tiene Es bueno El disparo De las habilidades Es muy 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 Malo Parecido al rayo Que tiraba Sharon Rogers Que cuando quería Le pegaba al enemigo Y cuando no No le pegaba La verdad Un poco Un poco Mal así que es O sea Los dos personajes Que hemos probado Les pongo Esa tiene Buen daño Cuando quiere Sobre todo La habilidad Número 5 Hace muy Buen daño Pero cuando No quiere pegar Es que no le va a pegar Al enemigo Entonces Si Si está Es que está Muy rara O sea Esta tienes que tener Exactamente El mejor tino Del mundo Para que las habilidades Le peguen Al enemigo Porque si no Es que no Le van a pegar Y le tuve Que bajar Las fases Porque una fase 30 Me esquivaban Mucho Los golpes Bueno Por último Tenemos a Blackball Fase 30 Nuevamente De nuestro amigo Corbus El mismo Liderazgo De ignorar Esquiva Vamos a ver Que tal Está el personaje Vamos a ver Cuanto daño Logra hacer Recuerden Que es tier 3 También recuerden Que no tiene Ningún tipo De Ah bueno Es que este Tenía acumulación Del daño Si comencé Cagándola La verdad Recuerden Que es una fase 30 Entonces por eso Si ven Que el daño A veces No entra bien Es porque Corbus Esquiva Bastante Porque no Tiene Strikers Pero Digo A diferencia De Tain Y a diferencia De Dazzler Este parece Que si hace Más daño A pesar De que Con la otra Monita Teníamos Hacer más Daño A jefes Y con este No tenemos Ni siquiera El liderazgo Entonces Pues digo Hay peores Tier 3 Y eso Que no he usado Ni la habilidad Quiero usar la habilidad Apenas cambiamos De fase O sea Este tiene Recuerden Tiene acumulación Del daño Conforme más Pegas Y aparte Tiene Aumenta El daño Por impacto En cadena Entonces Tiene otras Mejoras Que los otros Dos No tienen Entonces Por ende Debería Hacer más Daño Que al menos Lo que yo veo Si está haciendo Más daño Aunque parece ser Que la habilidad Número 5 Como que hace daño Nomás Cuando grita Y luego Estas ondas Como que casi No hacen daño Le digo No sé Si yo lo estoy Viendo mal O no sé Qué onda Pero eso Eso es lo que Me dice Ahora vamos a usar Estabilidad Vamos a usar También El tier 3 El daño Que tiene el tier 3 Es buenísimo Al menos Contra fauces Como está aquí Equipado Que la verdad Es que Es una equipación Bastante mediocre Hace un daño Bastante bueno Vean Cuando sigue gritando Como que ya no hace daño A pesar de que tiene El enemigo al lado Digo Es para tenerlo En cuenta Es más que nada Como para cancelar La habilidad Apenas tire los gritos Puede ser Puede ser Que eso sea lo mejor Cancelar la habilidad Apenas haga los gritos Pero O sea Lo mejor De esta actualización Es Medusa y Black Bolt Con eso me quedo Con Medusa y Black Bolt Bien Y pues bueno Con ese equipo Dejando este video Espero que les haya gustado La verdad es que me quedó Bastante extenso Grabé 50 minutos Entonces a ver En cuanto tiempo Termina quedando el video Y para resumir La actualización Lo mejor es Black Bolt Y Medusa Compren esos dos uniformes Son muy buenos Valen la pena Y también vale la pena Despertar a Medusa Si no han visto el video Les recomiendo Que vayan a verlo Los nuevos personajes Los dos son de paga El que más les podría Recomendar sería Dazzler Para potenciar mutantes Y el Tain La verdad Está bien Pero Me quedo mucho De ver Igual Cuando salga la actualización Si alguien me presta cuenta Para hacerle review Adelante Pero siento yo Que le hace falta Daño Y pues bueno Recuerden dejar un gran like Comentar y suscribirse Para más Y pues déjenme En los comentarios Que opinan Ah y se me olvidaba Que hay dos uniformes Que no se como se consiguen Que espero que Sea de cualquier manera Menos con dinero real Entonces pues bueno Déjenme en los comentarios Que opinan De la actualización Y pues nos estamos viendo Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión